¿Qué es la ampliación de capital de Banco Popular? Yo creo que es una ampliación que hoy por hoy genera bastantes dudas. Se ha preguntado mucho por ella, hay mucha gente que está metida en el valor, nos han preguntado mucho, pero no le damos mucha fiabilidad. Es decir, tiene las dudas de si se va a poder completar. Luego se pretende que un 50% de esa ampliación sea para inversores minoritarios, particulares, y otros 50% se lo que darían los bancos colocadores. Pero es posible que la parte de los inversores particulares no se llegue a completar. Con lo cual, en ese caso hay dos opciones. O bien los bancos colocadores se quedan con esa parte también, pero que se la quedarían y se irían deshaciendo de ella a medida que vaya pasando el tiempo. Con lo cual, es una acción que tardaría en revalorizarse. Y por otra parte, la otra opción es que ese dinero que no se consigue se consigue a través de dinero público, que quizá es la peor de las opciones posibles. Con esto no quiero decir que no se vaya a terminar de colocar, sino que hay bastantes dudas. Entonces, esas dudas nos llevan a no recomendar acudir a la ampliación en estos momentos. Es una opción bastante insegura, es una opción que ahora mismo no estamos considerando. Y ya que hablamos de bancos, teníamos recientemente la información acerca de la dependencia de los bancos de esos depósitos del BCE. Se ha reducido un 8% en octubre. ¿A qué se debe? No sé a nada. En concreto, es un poco la tendencia que venimos viendo desde que marcaran máximos en agosto. Quizá es verdad que la situación más tranquila del mercado le está dejando la puerta a los bancos a otro tipo de financiaciones. Estamos viendo, por ejemplo, en el caso del Popular, ampliación de capital y demás. Pero creo que es una tendencia que puede seguir si el mercado sigue así de calmado. No vamos a tener que depender tanto del BCE y esperemos que siga así. Y de todas maneras también la ayuda bancaria que va a llegar va a ayudar también a evitar esa dependencia con el Banco Central Europeo. Los contos ahora mismo vendrían de Europa. Claro. Y saltaban los rumores al mercado acerca de que España pidiera rescate antes de que acabe el año. Probablemente en diciembre. Y es que en enero tenemos que hacer frente a importantes vencimientos de deuda. Eso sí, Draghi nos dice que no puede asegurar que la prima de riesgo vaya a bajar a los 200 puntos básicos, lo que conllevaría a que se nos redujera el coste de financiación. ¿Cree que pediremos el rescate en diciembre por fin, si es conveniente, si no? Hombre, yo creo que hay dos voces, las que opinan si y no al rescate. Eso está claro, de si es positivo o no es positivo. Y de hecho, los que opinan que no debemos pedir un rescate, creo que deberían pensar en qué implica eso. Sin ir más lejos, yo creo que la consecuencia más directa es que perderíamos el grado de inversión. Lo han dicho las agencias de rating, tan solo nos mantienen por encima del bono basura, porque vamos a solicitar un rescate, consideran que lo vamos a hacer. Si no, ya estaríamos debajo de ese grado de inversión. ¿Qué implica? Que se nos cierran los mercados, que tenemos que dejar de hacer frente a los pagos que tiene un país. O sea, totalmente una situación desastrosa, quizá la peor de las situaciones. Entonces, que el rescate tiene que venir sí o sí, es cierto. Que estamos ganando tiempo también lo es. Que estamos ganando tiempo porque ahora mismo el Tesoro no tiene que emitir tanta deuda. Entonces, quizá la primera relajación que vendría de la deuda tras solicitar ese rescate y que el Banco Central Europeo se pusiera a comprar deuda, tendría que venir cuando el Tesoro tuviera importantes previsiones de emisión de deuda y beneficiarse de esa fuerte rebaja que no se sabe cuánto tiempo va a durar en el tiempo. No se sabe cuánto tiempo va a durar en el tiempo por precisamente lo que ha dicho Draghi, que él no se va a comprometer a mantener la prima en doscientos. Entonces, inicialmente, sí que esas compras van a relajar muchísimo la situación. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar? Y eso es lo que el gobierno ahora mismo no sabe. Entonces, pretenden hacerlo en el momento clave. Los rumores, además de solicitud de rescate, no son aleatorios. Vienen cuando hay una huelga general, vienen cuando la prima de la deuda se está intensificando y son rumores que al final se traducen en que la prima de riesgo se relaja porque todos los que están cortos en deuda española les hacen posiciones, no quiere ir nadie en contra del Banco Central Europeo. Sabemos que tiene un mazo que puede dejar a todos con importantes pérdidas. Pero ya en este último rumor hemos visto que la prima de riesgo no se ha relajado tanto. El mercado de hoy ya no acaba por creérselos y es lo que está pasando siempre. Es un poco el día de la marmota que comentamos aquí en muchísimas ocasiones con el tema de la prima de riesgo, rescates y demás. Pero es que al final viene siendo así. Nosotros pensábamos que iban a venir ese rescate más o menos a finales de noviembre, principios de diciembre. Y va a depender un poco de cómo ande esa prima de riesgo, de si el tesoro, el gobierno, considera que se puede mantener más en el tiempo y apurarlo hasta enero. Pero más allá de enero no creo que vaya porque además ya empezaría a coincidir con las elecciones alemanas y no se quiere que se acerque tanto en el tiempo y demás. Con lo cual, como muy tarde, yo creo que en enero del año que viene ya tendremos el rescate sobre la mesa. Es el cuento de que viene el lobo, que viene el lobo y al final la prima de riesgo, como no se lo cree, tenemos nuevamente máximos de dos meses. Eso es. Y bueno, desde la Unión Europea ya han dicho que no pedirán más exigencias, más recortes a España. Oli Rena, el vicepresidente de la Comisión Europea, considera que ya han sido suficientes los recortes, los esfuerzos que se han hecho por reducir el déficit. Eso sí, retrasa febrero la toma de decisión sobre si dejará más tiempo a España o no para llegar a ese cumplimiento del 3% del déficit sobre el PIB. ¿Qué le parecen estas declaraciones y esta mano que se le tiende a España desde la Unión Europea? Sí, yo creo que tampoco es casual que las declaraciones vengan justo ayer también en el día de huelga. Es un apoyo también a las medidas del Gobierno y es en un día clave, en un día clave en el que la sociedad está alzada en contra de las medidas que se han tomado y vienen desde la Unión Europea a darnos una palomadita en la espalda y decirnos que lo estamos haciendo muy bien. Todos sabemos que no se va a cumplir con el déficit de este año, el objetivo es el 6,3. En el mejorcísimo de los casos se podría llegar al 6,8, aunque es muy probable que quede en torno al 7%. Creo que esto a Bruselas le preocupa poco. Le preocupa poco, pues primero porque lo que se trata es de ver cuánto se ha reducido. De ver cuánto se ha reducido en términos porcentuales y lo que Bruselas entiende que, o que con lo que estaría contento, sería con una reducción del 2,7 puntos. Para que fueran 2,7 puntos podría quedar incluso un poquito por encima del 7%. Pero sí que es verdad que se va a tener que ampliar el objetivo de ese 3% ideal que pretende Bruselas para España, porque a este ritmo, efectivamente el año que viene cogemos el déficit más alto y la rebaja, pues ya no vamos a llegar tampoco a los objetivos que nos planteaban para el 2013. En febrero se comentará más sobre esto, pero yo creo que sí que es cierto que Bruselas está contento con lo que estamos haciendo, que estamos teniendo una reducción del objetivo bastante fuerte y además hay un estudio que decía que si no se hubieran tomado las medidas, si no se hubiera tomado ningún tipo de medidas, el déficit estaría por encima del 11%. Con lo cual quizá la reducción no hay que tomarla desde ese 9% aproximado que la cogimos a finales de 2011, sino en ese 11% en el que estaría si no se hubiera tomado ninguna medida. En el peor de los escenarios. Con lo cual la rebaja ha sido muy importante y creo que efectivamente no solamente son palabras de apoyo, sino que de verdad están contentos con las medidas que estamos tomando. Y bueno, ya estamos en la última parte del año. De cara a si hay o no un rally navideño y sobre todo de cara a la inversión, a la cartera que tenemos que estructurar para 2013, ¿cuáles son esos valores en los que deberíamos dejar de pensar, en los que han corrido mucho y tienen el potencial agotado, especialmente en España y en la bolsa europea? Yo creo que tenemos dos sectores claros en este punto, de valores que han corrido mucho, que les demos poco potencial, que son por un lado el sector de las aerolíneas, tenemos Air France que ha tenido un recorrido muy alcista en lo que llevamos de año y que creemos que el potencial se está agotando y aquí en España tenemos a Wailing también un poco con la misma situación, después de esa OPA que ha recibido, que se ha revalorizado bastante. Es un sector que no pensamos que va a tener un buen año y que por tanto dentro de las subidas que han podido tener va a sufrir complicaciones. En parte puede venir por la subida del crudo, hemos visto que ahora mismo se están intensificando de nuevo las tensiones en la parte de Oriente Medio, en concreto en la zona de la Franja de Gaza, y que podría perjudicar mucho al sector de las aerolíneas. Por él no apostamos para el año que viene. Otros sectores de los bancos, ya no nos fijamos en España, sino dos bancos que sí que han tenido un buen recorrido durante lo que llevamos de año, son Societad General, Francia, y BPI en Portugal. Lo mismo, es un sector que de cara al año que viene tampoco pensamos que lo vaya a hacer bien, que es cierto que se han podido beneficiar un poco de la mejora de la situación, en concreto con Societad General, y en el caso de BPI ha tenido una fuerte subida en septiembre concretamente, después de que se anunciara lo del programa OMT, pero que en definitiva son movimientos bastante especulativos y que no pensamos que vayan a seguir el año que viene. Entonces, ¿en qué valores nos recomendaría fijarnos ahora mismo? Pues quizá nos fijamos más en las divisas en este momento, estamos viendo, bueno, durante las últimas horas hemos visto una depreciación muy fuerte del yen con respecto al resto de cruces de divisas, se ha notado más con respecto al dólar, por la simple razón de que los mercados ya están considerando fuertemente que en las próximas elecciones del 16 de diciembre haya un cambio de gobierno, un cambio de partido, y el nuevo partido ha comentado ya que tiene una política monetaria para Japón muy expansiva, con inyecciones de liquidez en la medida que sea necesario. Esto sabemos que para la moneda supone una depreciación fuerte que la ha vivido durante las últimas horas y ese movimiento tan fuerte con respecto al dólar creemos que podría continuar. Pues nos vamos a quedar con esta recomendación. Soledad Pellón, Estrategia de Mercados de IG. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdeinversión.com Gracias. 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 Gracias.